Primero el agradecimiento al director de Gas Camusi. Agradecerle inmensamente esta posibilidad que le dio a Salto de ampliar la red de gas. Hemos empezado con cuatro barrios y vamos a seguir, jefe, haciendo algún barrio más. Vamos a seguir con alguno más seguramente en el futuro, sí. Bueno, para nosotros es muy importante que, si bien la situación económica cada vez apremia más, que realmente los barrios puedan tener la posibilidad, como lo tienen los otros sectores que están en mejor situación económica, de tener la posibilidad de tener gas. Así que le agradezco a usted inmensamente, le agradezco a Gas Camusi, pero esto se puede hacer también porque el trabajo mancomunado de Gas Camusi y Municipalidad de Salto, llegamos a lo que es ahora, lo que es esto que se están haciendo en los distintos barrios. Así que un profundo agradecimiento y sobre todo con la prolijidad que han trabajado, yo he venido a ver la obra, la prolijidad que han trabajado y la prontitud con lo que le han hecho. ¿Cuánto hace que empezaron en Salto? Hace menos de un mes. Menos de un mes. Y ya tenemos prácticamente toda la obra en marcha. ¿Y cuánto más terminamos? Tenemos dos barrios más que creemos que dentro de un mes más ya va a quedar todo terminado, lo que habíamos programado hace un mes atrás en tu despacho. Bueno, muchas gracias. Le pido que diga algunas palabritas. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros también estamos muy agradecidos de estar acá. Por supuesto a vos también, Ricardo, y haber trabajado en conjunto con esto. Esta es la primera etapa de los cuatro barrios que estaríamos habilitando. Y realmente nos enorgullece compartirlo con todos ustedes y compartirlo con vos, Ricardo. Así que, bueno, nada, muy agradecidos y estamos muy satisfechos de poder trabajar en conjunto con el municipio y para toda la comunidad de Salto. Así que, muchas gracias a ustedes, en realidad. Pero esto se puede hacer también. Y siempre hemos trabajado en conjunto con Gas Camusi, Berlinguer y los otros muchachos que están por acá, los viejos, por ahí andan dando vueltas. Pero cuando le pedimos algo, cuando tenemos un problema, que realmente no es un problema para nosotros, es un problema para el pueblo, Berlinguer siempre nos está acompañando. Gracias, Fernando, hermano. Bueno, también te agradezco eso, nuestro equipo de Salto, Fernando Berlingueres, que es nuestro jefe local, Arturo y Martín, que están acá en el gabinete, que ahora nos van a dar la posibilidad de que Ricardo, muy amablemente, haga el acto de encender y ya quedar formalmente habilitado este barrio, esta primera etapa. Simplemente agradecer, porque es un avance muy importante para el barrio, es una gran ventaja, porque en realidad nos sirve un montón. Y nada, simplemente agradecer. No, le agradezco a todos y, bueno, muchísimas gracias por el gas. Una gran cosa. Gracias. Gracias. Gracias.